El gobierno de Daniel Ortega envió con carácter de urgencia a la Asamblea Nacional reforma a cuatro leyes que tienen que ver con el sector energético, basado en el memorándum de entendimiento que allanó la entrada de TSK al mercado de distribución eléctrica en Nicaragua. Ruth, este memorándum de entendimiento que es como la piedra fundamental de esta situación, nadie lo conoce. ¿Por qué deberíamos de conocerlo? Bueno, yo no sé si recordás que en el 2008, que también se hizo un protocolo de entendimiento que lo aprobó la Asamblea Nacional, se dio a conocer y está publicado y lo manejaron los diputados de forma completa cuando hicieron un proceso similar con Unión Fenosa, que fue cuando el gobierno adquirió el 16% de las acciones. Igual le perdonaron un montón de juicios a Unión Fenosa y definieron la primera etapa de lo que eran las medidas de control antifraude. Creo que no hay ninguna razón para seguir manejando con tanta secretividad este tema. En lo personal, desde hace como dos meses venimos generando opinión en el sentido de que se veía venir con las breves declaraciones que el asesor que tiene el presidente para los temas económicos de los empresarios estaba señalando que nadie sabía lo que iba a pasar. Cuando te dicen eso es que hay un círculo que sí sabe lo que va a pasar. Entonces creo que es un irrespeto a la Asamblea Nacional presentarles una reforma a la ley de energía que de por sí es onerosa para el país y ni siquiera los diputados les han entregado el famoso memorándum de entendimiento que es un secreto pues que lo están manejando tres o cuatro personas en el país. Y no es necedad de los consumidores ni de ningún partido político pretender conocerlo porque a todos nos afecta la distribución de la energía. Mira, no solamente no es necedad, es un derecho. La ley de energías establece que vos deberías de conocer el marco en el cual se entrega la concesión, cuáles van a ser los márgenes de ganancia que va a tener la empresa distribuidora, los criterios con los que se fijan las tarifas. Incluso en el caso de la ley de energías se establece cuando se hizo el contrato con Unión Fenosa que a mí me gustaría conocer los alcances del contrato con TSK que en los primeros cinco años le hacían una serie de concesiones y después del sexto año empezaban incluso las penalidades cuando había más de tres minutos de falla en la energía o de mala calidad en la energía porque no solamente es la cantidad de horas, es el voltaje, la calidad que te puede dañar los equipos. Entonces resulta que todo eso que fue accesible y que a punta de presiones logramos sacar ahora es un absoluto secreto y lo más dramático de este país es la cantidad de gente que ve con naturalidad eso. A mí me sorprende, por ejemplo, el presidente del COSEP como es cómplice de toditas las acciones que en materia de política económica se están implementando sin hacer la crítica. Solo cuando a ellos les tocan la bolsa existe, digamos, una cantidad, se dan una cantidad de acciones. A mí me parece que por lo menos para guardar las apariencias deberían de discutirse los temas económicos. Desafortunadamente los consumidores no tienen suficiente consolidada a sus organizaciones, no acceden a información, están limitados de recursos, no tienen una oficina como tiene el COSEP en la Asamblea Nacional para que les estén filtrando todos los datos de interés, ¿verdad? Y vos ves la falta de equidad con los distintos actores económicos. Quienes consumimos y pagamos los millones de todas las empresas somos los usuarios, pero quienes tienen el acceso al poder e información son los pequeños grupos empresariales que están coludidos con el gobierno. Entonces yo creo que en este sentido no hay ninguna razón por la cual no deba exigirse la información. Toditos deberíamos estar informados de los alcances de esta decisión. Yo en lo personal he ido más lejos y he planteado, ¿por qué no se nacionalizó la energía? ¿Por qué no se restituyó ese derecho? ¿En algún momento se contempló esa posibilidad en los círculos de gobierno? En ningún momento la contemplaron. Han visto la energía como un negocio donde hay que meterse apretando pinzas que permitan que hayan las utilidades que por alguna razón otros estaban llevándose, digamos, en otros momentos. Pero yo creo que se está viendo como un sector estratégico de donde se puede sacar mucho dinero. No como ese servicio de interés nacional que es lo que manda la ley, al que tenemos derecho todos los nicaragüenses y por el que hay que trabajar para que tenga la calidad y la cobertura adecuada. Creo que son dos enfoques totalmente distintos. El gobierno está manteniendo el subsidio energético a la gente que consume menos de 150 kilovatios. Asumo que esa es la mayoría de los ciudadanos. ¿Es la zanahoria que usan para distraernos mientras nos dan con el garrotazo? Mira, yo creo que el principal negocio en la venta de la energía es con los consumidores de más de 200 kilovatios. O sea, aunque haya sustracción de energía en los sectores de bajo consumo, el grueso de la facturación no está en el 70% de los usuarios. Cuando vos ves los volúmenes consumidos, ¿verdad? Entonces realmente hay toda una tendencia a que hay que, digamos, cargarle la mano a los mayores consumidores, a los sectores medios, residenciales y al sector productivo a cuenta del subsidio. El subsidio es una obligación del gobierno, no de los otros consumidores. Y el gobierno debe negociar X política de subsidio hacia los sectores de menos ingreso y establecer la fuente presupuestaria con la cual se va a pagar. Entonces en Nicaragua se hace cualquier cosa, ¿me entiendes? Y nos obliga a nosotros a pagar la ineficiencia de la empresa. Recordá que Unión Fenosa siempre tuvo, desde los inicios, 26, 27% de energía de pérdidas técnicas. Y ahorita incluso fue una de las batallas que nosotros tuvimos contra Unión Fenosa. Y ahorita le acaban de reconocer más pérdidas técnicas a TSK que las que en aquel momento, en los últimos días le estaban reconociendo a Unión Fenosa. Quiere decir que el alza que nos están imponiendo a nosotros, los que consumimos más de 150 kW, es eso más el 3% de pérdidas técnicas que nosotros vamos a subsidiar también la ineficiencia de TSK. Entonces esto de la política de subsidios, te digo, es una cajita de Pandora, que nunca se ha querido transparentar. Y en esto tiene una gran responsabilidad el INE, porque realmente ellos son los que administran toda esta política de subsidio y de diseño de los despidos tarifarios. El gobierno está apuntando a imponer penas de cárcel para personas acusadas de robar energía, agua, telecomunicaciones, cualquiera de estos servicios. Mi pregunta es, y en efecto en Nicaragua hay un gran problema de gente y de conexiones ilegales. ¿Estas medidas coercitivas, hay experiencias en otros países que nos digan que funcionan a la hora de motivar a la gente a legalizar su consumo? Mira, creo que en ningún país la persecución ha sido un método para corregir las prácticas económicas incorrectas. En Nicaragua, igual que en otros países, hay sustracción de energía. Pero hay una gran cantidad de personas que lo hacen porque no tienen trabajo, porque los trabajos son insuficientes, porque están en el sector informal y cuando se legalizan la factura se les dispara. Pues debería de haber formas de cuota fija de cobrarle, como hay en el agua, a determinados segmentos de población pobre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!